Desperté con dos llamadas perdidas Costumbre mía de dejar el cel en silencio Con el buzón de voz desactivado Como una cruda del carajo Recuerdo sus ojos con cansancio Apreciando el paisaje desde esta altura Sus copias piden a gritos ayuda Anochece más rápido desde hace varios años Tengo vista al escenario desde este palco Desayunando fruta helada junto a mi gato Lisandro De rato en rato salió un tema bonito Tiro frases como granadas caen pa' tu área Y te recuerdo que no eras tan indestructible como pensabas De rato en rato salió un tema bonito Tiro frases como granadas caen pa' tu área Y te recuerdo que no eras tan indestructible como pensabas Si caigo otra vez, otra vez voy a volar Otro fin de mes que se acumula más Sube cada vez mi cuenta en el bar Deja que pegue algún temita y te vengo a pagar Manteniendo un perfil bajo Porque esa farándula de la movida me da asco Yo vine a hacer la música que me rescató No me interesa quiénes se han robado el flaco Viviendo al ritmo de la música que suena en mis audífonos Solo eso Apostando alto compadre Desde que me deshice de la racha de Subnade Viviendo al ritmo de la música que suena en mis audífonos Apostando alto compadre Desde que me deshice de la racha de Subnade Y si apuestas poco a poco vas a ganar La vida básica de un ludopata De rato en rato sale un tema bonito Tiro frases como granadas caen pa' tu área Y te recuerdo que no eras tan indestructible como pensabas De rato en rato sale un tema bonito Tiro frases como granadas caen pa' tu área Y te recuerdo que no eras tan indestructible como pensabas ¿Sabes lo que significa guoba loba, dub dub? Eso no es la estúpida frase que suele decir Rick No es estúpida en absoluto En mi idioma significa estoy sufriendo mucho Ayuda, por favor Pues te diré que lo dice con ironía, amigo No, Morty Tu abuelo siente un gran dolor y sufre Esa es la razón por la que bebe tanto Gracias por ver el video